Después de los resultados electorales en los que el PSOE obtuvo una mayoría absoluta con 12 concejales y la obtención de tres concejales para Compromís, llega el momento de ver la hoja de ruta y reparto de concejalías. El Partido Socialista manifestó la voluntad de dar concejalías a los partidos de la oposición, a excepción del PP. Pero tras las negociaciones y el ofrecimiento del PSOE a Compromís, éste ha considerado que estas competencias son una burla y una falta de respeto. Por ello, han realizado un manifiesto en el que se niegan a aceptarlas. Que no anem a aceptar las competencias que nos ha oferido el alcalde Vicent Grimald y por següents motios. En primer lugar, entendemos que la voluntad del PSOE es continuar en solitario estos cuatro años y que no quieren reeditar el Acord del Castell con nosotros. Y que las manifestaciones que han hecho hasta el momento en prensa han sido una forma de quedar bien, es decir, de cara a la galería. A Compromís, entendemos que no nos merecemos ser tratados como la resta de grupos de esta corporación, y lo expliquemos. Sinceramente, después de trabajar en complicidad, de haber sido parte fundamental de la transformación de Dénia, de haber sido ejemplo de gobierno estable, leal y trabajador, y de haber sido responsable de muchas de las políticas y proyectos gestionados en estos cuatro años, y también, después de que el alcalde declarara que volía seguir contando con nosotros, esperábamos un tracte y consideración con más seriedad y que nos permitiría continuar con alguna regidoria con la que hemos trabajado, aunque solo fuera una, y seguir el full de ruta iniciat en el 2015 y que el pueblo ha valorado positivamente. También somos conscientes que el pueblo parlado es soberano y que con ese resultado de mayoría absoluta no es necesiten para gobernar. Pero decir que quieren contar con nosotros y oferirnos a estas delegaciones es una falta de honestidad, respecte y seriedad. Es, para nosotros, pura demagotia. En segundo lugar, respecte a las competencias, las delegaciones oferidas son subordinadas a las delegaciones generales y son las siguientes. Normalización lingüística, agricultura y pesca, cooperación e inmigración, tapis, omic, cementerio y plagues. Cada una de esas des de la subàrea que le corresponde. Creiem que estas delegaciones son muy dignas. Y nosotros estaríamos encantados de portarles siempre que, como decimos, nos hubieran tratado con un mínimo de seriedad. Dubtem también que, después de todo, nos oferiquen un presupuesto adecuado para aportar cementerio o plagues o de que podamos hacer políticas valentes y transformadoras en normalización lingüística. Recordeu que ahora no n'hi ha acord del castell donde podamos hablar. Y la pregunta es, ¿Esa es la valoración del Partido Socialista de la nuestra leialdad, trabajo y aportación al progrés y transformación de la edad que tenía compartida estos cuatro años? Es fue mi esa pregunta. Entenem perfectamente que el alcalde hagi de donar competencias a todos los regidores, pero no nos habrían sentido tan meispreados ni decebidos si haguérem contado, aunque fuera solo una, con una regidoria que compromís ha estado responsable esta legislatura que ahora acaba, como, por ejemplo, ocupación, comercio, educación, recordemos el plan edificante, que en cada caso está en marcha, cultura, esports o medio ambiente, teniendo la experiencia que tenemos y siendo algunos de nosotros expertos en las materias. Y en tercer lugar, como siempre hemos dicho, nosotros hemos venido a hacer política, no a estar en política, y no estamos dispuestos a vendremos a cualquier precio. Después de cuatro años trabajando colza a colza en la transformación de la edad, ni por un mayor sou, ni por una cadira más cómoda. El PSOE pretén oferir-li també aquestes competències als altres grups de l'oposició i també, per suposat, de cara a la galeria. I perquè donat els resultats obtinguts, està clar que ens ha vingut bé tenir a membres de l'oposició al costat del govern. Alguns, fins i tot, han desaparegut del mapa polític de l'Ajuntament. Per això, i com a conclusió, després de reunir-nos amb la nostra executiva del partit, considerem que la proposta del PSOE no sols entenem que és una burla i una falta de serietat cap a compromís. Cap a compromís i cap a tots els seus votants, sinó també cap a totes aquelles persones que esperàvem un acord del Castell, dos. És a dir, una continuació de l'acord del Castell. Aquesta situació es col·loca en el nou escenari en el qual nosaltres, a compromís, continuarem treballant per una ciutat sostenible, responsable, cultural i per a les persones, però no des del govern perquè no us ho han oferit. Aleshores, es posicionem com una força constructiva i amb seny i trellat que actue donant suport a les polítiques socialistes quan corresponga i fiscalitzant i denunciant d'altres quan també corresponga. Amb els mateixos valors i responsabilitat que sempre hem defensat, fidels als nostres principis ecologistes, valencianistes i progressistes i prioritzant, com sempre hem fet, els interessos generals per davant dels interessos partidistes. I per acabar, volem comentar també que el dissabte, en la presa de possessió de regisors i regidores de la nova corporació, compromís donarà suport a Vicent Grimald com a alcalde en el seu nomenament. Nosaltres, com a segona força política d'Ènia i des del lloc en què es han situat els ciutadans i ciutadanes, seguirem treballant amb els mateixos valors de sempre i per una dènia viva, garantint que continuen les polítiques d'austeritat, de regeneració democràtica, socials, de transparència, d'esquerres, com vèncer de llar en l'acord del Castell del 2015.